¡Hola! Estamos en el Hotel Xeratón, donde se celebra el Xeratón Summer Saison 2012, es decir, la propuesta de varios diseñadores chilenos para el verano que viene. Voy a ver para vosotros cómo está todo eso. ¿Cómo fue el momento de la selección de la ropa para venir? Media hora, diez minutos, tres horas. La verdad es que hoy día andaba un poco corriendo, así que fue más o menos rápido. Voy a analizar un poco tu look, a ver cómo ha llegado y criticar a ver un poco. El peinado, muy casual, se puede decir, un osero bonito, como la inspiración marroquí, es muy bonito. Después tenemos este vestido que es largo, que es negro, con detalles azules, un poco griego por el hecho del nudo delante. Podría ser un pantalón, casi pensé. Después tenemos los tacos, las plataformas de corcho y así azul, muy combinable con el cinturón y el detalle arriba. A mí lo que me encanta es que fue la pulsera, también que tiene aquel detalle que parece las joyas de los países marroquíes también, de las bailarinas. Muy conjuntos los dos un poco, sí. Pero algo como de fashionista. Y una cartera sencilla y así no recarga mucho y lo que se ve es sobre todo el vestido. La asistente personal de Paolo Méndez, que hoy ha venido, además, con su asistente. Así que vamos a ver este look. Y aquí tenemos como un mix de un poco, una tendencia para mí, muy japonesa. Es decir, ¿qué tenemos? Lo piercing, que tiene los dos. Después, lo tatuaje, dispensable también en estos looks. Y sobre todo para la chica, todo este look un poco de niña retro, pero mezclado con el líder y después la tacha. Sígueme, sígueme, sígueme. Antes de que se vaya, voy a entrevistar la mané. Ay, no, hace foto. Dos segundos de segundo. Un beso primero. Y un beso a tu amiga. Hola, ¿qué tal? Elvira, ¿cómo estás? ¿Os dejo hacer la foto primero? Bueno, hay que dejar también los otros trabajar. Así que van a hacer una foto y vamos a hacer una preguntita. Hola, chica, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Me encanta. De brillo. Y suerte con la chaqueta. Frío. Sí, que frío es frío. Sí. Aquí tenemos un primer look, que esto es muy city. Tú la última vez, era como un poco más hippie chic. Y esta vez nos sorprende el caselo con un look más city. A ver, la otra, la amiga, a ver cómo está. La amiga, ¿cómo se puede? Tenemos un vestido vintage, ¿no? Vintage, yo soy vintage. Muy años 70. Esto se reconoce a que los lurex de la época de los años 70 ya no se hacen. Así que lo que tiene de bonito estos vestidos años 70 era la inspiración un poco a rave. Que aquí notamos todo el peso por el cuello. Esta forma ahí. El vestido es largo y lo ha puesto con, a ver, que todo quito. Ah, mira, unos pequeños zapatos, también muy inspirados de los zapatos que se llevaban en la época de los años 60 y 70. Que era un poco como el zapato marroquís de punta, pero con taco. Así que a nivel de estudio, genial, porque todo combina. Y ah, un detalle que acabo antes de darte el beso. Como el vestido tiene brillo, no se puso ninguna joya. Muy inteligente. Muchas gracias, ahora. ¿Has visto los desfiles de esta noche? Sí. ¿Qué te pareció? Muy bonito. Muy bonito y además yo defiendo mucho lo que hacen los compañeros chilenos. Me gustó mucho la de Delia Donoso, que yo tengo ropa de ella, que siempre tiene algo fino y elegante al mismo tiempo y creativo. Y también me encantó, que me encantaría verlo a un chico, Claudio Mancilla. Muchas gracias. Te dejo disfrutar de la noche. Gracias. Me alegro que te tengamos acá como un francés que está con nosotros. Un embasador en Chile casi. Qué bueno. Muchas gracias, sí, lo intento. Estoy con Marcia, ahora diseñadora de Santiago. Santiago, sí. Nosotros vivimos en un país que no tenemos auspicio. Yo soy diseñadora. Los diseñadores no tenemos auspicio de nadie. Y nos rejuñamos nosotros con nuestra propia garrita para poder salir adelante comercialmente. Aquí tenemos una chaqueta de cuero, pero muy bonita porque es muy fina. Después una polera Chanel, así, ancha, con varios cortes. Unos pantalones, pitillos, pero leggings aquí con lentejuelas. Y aquí, como tenía dos colores para romper un poco, se atrevió a poner unos zapatos rojos. Y así tenemos la combinación de tres colores. Y el rojo mata un poco lo que podía ser, entre comillas, aburrido del blanco y negro. Lo rompemos con esto. Hay que atreverse, chicos. Y chicas, pónganse y juguemos con la ropa. Juguemos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Y nos vemos la semana próxima.